Bueno, primero gracias Albert, gracias a la Universidad de San Sebastián por invitarnos a esta conferencia. Es imposible, no puedo borrar la imagen Albert, de esta generación dorada que lo he escuchado un poco, en el fondo me siento casi como citripio de la guerra a las galaxias. Pero la verdad es que sí, salió una generación buena y una generación que se ha ido expandiendo a arquitectos, o sea, no expandiendo en realidad, se ha ido conectando naturalmente con destacadísimos arquitectos que no salieron de la central, salieron de otras universidades de generación un poco menores, un poco mayores, y yo creo que en conjunto es algo que está por venir, digamos que tenemos la esperanza de que funcione, hacer cosas más importantes, digamos, ir ganando un poco de terreno y sentando las bases para que haya mayor participación de las oficinas que son tal vez menores como las nuestras, en el fondo, como la de nosotros, que es el UNOARC, en, no sé, el espacio público, los edificios públicos, etc. Entonces, bueno, honradísimo con la presentación y le agradecemos enormemente. Lo que vamos a presentar hoy día son 11 proyectos, son hartos, entonces vamos a tratar de pasarlos más bien rápido, haciendo énfasis en algo que para nosotros es importante, que es la estrategia proyectual. Tal vez la estrategia proyectual no nace como en su importancia, digamos, no la inventamos nosotros ni mucho menos, está en el Metápolis, en el Diccionario de Arquitectura Metápolis, bien definida, etc. Nosotros tenemos nuestra propia definición al respecto, pero también nosotros los tres complementamos nuestra labor en la oficina con la labor docente. Y creemos que, en lo personal, pienso que es un enriquecimiento constante el mezclar estos dos quehaceres que van muy de la mano. Entonces, también nace un poco por cómo nos era más fácil explicar a nuestros alumnos el cómo desarrollar un proyecto y cómo ordenar jerárquicamente las decisiones de proyecto para no desviarse, porque generalmente uno tiene muchas ideas. Entonces, instrumentalmente nos apoyamos en Metápolis y definimos estrategia proyectual como una lógica proyectual jerárquica informada que da respuesta a los datos más relevantes. Entonces, bajo ese concepto, nosotros vamos desarrollando algunas tácticas que apoyan esa estrategia proyectual y, de alguna manera, nos autoponemos ciertas restricciones que queremos lograr con el proyecto, más allá de las que, obviamente, que son hartas entre los presupuestos, entre los encargos, entre el gusto del cliente también. Nosotros tenemos nuestra propia en ese sentido. Así que, lo que vamos a mostrar es eso, también decir que hay algunas que sí parten desde el principio del proyecto, otras que se encuentran en la mitad y otras que era interesante mostrar el proyecto y también para darle una lectura acorde a la charla, en el fondo, se remira, se repiensa el proyecto y se dice, bueno, en realidad lo que finalmente hicimos aquí fue esto y lo ordenamos en forma de estrategia proyectual. Por lo tanto, tampoco es que siempre partamos de la misma forma en el proceso de trabajo ni que siempre lleguemos y nos pongamos de acuerdo en una estrategia y luego sigamos desarrollándola adelante. Hay que ser como bien honestos en eso. Y también estamos empezando una oficina joven, por lo tanto, también, dentro de los conceptos que nosotros aplicamos, creo que todavía hay varios que no nos gustan y vamos a seguir trabajando en ello, en el fondo. Así que, bueno, dejo a Cristian que les va a presentar los primeros proyectos. Hola. Yo también quería agradecer a Albert la invitación, agradecer lo de oficina joven, arquitecto joven, perdón, oficina de joven, arquitecto joven, y comentar algo que no es muy cercano, mantener una oficina rodando hoy día es bastante complejo, desde los clientes, cómo manejar la oficina, mezclarse entre la academia y la oficina. Y la verdad es que uno se siente muchas veces un poco como un boxeador. Eso es como el sentimiento personal que tengo yo, por lo menos. A veces golpeado, a veces uno gana las peleas, muchas veces las pierde, pero seguimos ahí entrenando. Me gustaría también hacer otro hincapié que no lo nombró Pablo, que en eso tenemos también algunas diferencias dentro de la oficina. Hay una entrada también que es importante para nosotros, que es el material, el detalle constructivo. Para nosotros es muy importante cómo abordar cada detalle en cada proyecto que hacemos, lo que es bastante desgastante, porque obviamente cada proyecto diseñamos y pensamos detalles que son exclusivos para él. Por eso la importancia que nos gustaría transmitirle a ustedes también es en el ámbito de la arquitectura del detalle y la decisión de los materiales, etc. Aparte, obviamente, de la parte más teórica de las estrategias que son complementos, más bien, y no cosas opuestas. Pero no vamos a hablar más y vamos a entrar en materia. Vamos a mostrar 11 proyectos, como dijo Pablo, pero algunos son obras construidas y otros son proyectos, algunos son concursos con premios y otros son solo proyectos que no han llegado todavía a buen puerto. Nos gustaría empezar por el Memorial Jaime Guzmán. Fue un concurso hace un par de años atrás en la Plaza Italia. No sé si se acuerdan de eso. Es un espacio que hoy día, obviamente, el memorial se movió a Vitacura. Fue un tema bastante discutido, pero es un tema político. Y se hizo un concurso que inicialmente era en el sector de Plaza Italia. Por lo cual nosotros, entendiendo lo que sucede en Plaza Italia, que es un lugar de celebración, que es un lugar donde, en el fondo, cada hito, cada triunfo, ya sea desde rescatar a los mineros hasta salir a clasificar al mundial, se desarrolla en este lugar. Entonces, de alguna manera, nuestra estrategia para este proyecto fue Plataforma para Eventos Públicos, como entrada. Y la táctica fue gradería multipropósito. Entonces, aquí situamos el lugar... ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. Entonces, situamos el lugar de la intervención del concurso en este sector de acá, donde hoy día hay una jardinera, que no sé muy bien cuál es la función de esa jardinera hasta el día de hoy. Y la estrategia, como dijimos, fue, en el fondo, pensar en este objeto o en esta intervención que resolviera el tema del memorial, pero que a su vez tuviera como una función adicional, que en este caso era servir como soporte para las celebraciones de distintos eventos. Entonces, planteamos... No quiero entrar muy en detalles, pero voy a ir al grano. Entramos en esta configuración donde habían algunos textos en recuerdo a Jaime Guzmán y todas estas formalizaciones de estos pliegues que se ubicaban de esta manera y generaban este tipo de situación. Entonces, acá lo interesante era esa doble función, y entender muy bien el lugar donde se emplazaba. Y la realidad, y ahí sucede cada vez que tenemos estos eventos. Algunas otras imágenes. Son un poco fríos los renders, obviamente. Atrás están los edificios tour, etc. Y en este concurso sacamos una mención. Hoy día está el memorial al lado de la portada de Itacura y el proyecto es de otros arquitectos. Otro proyecto que se enmarca dentro de los proyectos de retail, digamos de alguna manera, o restaurantes, es este que se llama Santa Pizza, que está en Parque Arauco, donde el encargo es básicamente desarrollar un restaurante de unos 300 metros cuadrados dentro de un mall. Tenemos muchos sentimientos encontrados cuando tenemos que trabajar en ellos, pero nos ha tocado trabajar y hay que enfrentarlo. Básicamente es un proyecto interior que tiene solo una fachada. Y nos planteamos como estrategia acá usar la menor cantidad de materiales posible, tratando de darle continuidad a ellos y armando especies de cascarones. Entonces, la estrategia fue como el mismo elemento, el mismo material, tiene una continuidad, que es capaz de armarnos muros, cielos, incluso mobiliarios. Y la táctica en este caso fue el pliegue que nos permitía ir plegando el material y darle esa continuidad. Parque Arauco, acá tenemos un diagrama de la estrategia, donde en el fondo hay esta especie como de cascarón, que se va plegando y va armando desde mesas hasta bancas, etc. Luego esto es estructura existente y podemos ver el resultado en el fondo de las operaciones del pliegue. Entonces el cascarón en el fondo se inserta dentro de este local ya preestablecido y que su estructura existía. La planta, rápido tenemos esos dos frentes, que tienen unas puertas plegables que permiten que esto se abra en el verano y tenemos esta especie de cascarón que es el que va envolviendo todo el local. Segunda planta, un corte, y van un poco las imágenes que muestran mejor el proyecto. Aquí podemos ver este núcleo, que es un núcleo que ya existía, existía la estructura, nosotros lo tomamos como parte del pavimento que se levanta, y luego tenemos todo el cascarón completo desarrollado en listón de madera dos por dos, comprado en home center, lo más barato que hay, teñido. En el fondo del gran trabajo está en el artesano que es capaz de ir poniéndolos todos a la misma separación, que es un trabajo más o menos arduo. Pero en términos de materiales, son materiales muy simples y que a nuestro juicio generan un buen efecto. Ahí podemos ver la continuidad del material de nuevo, muro-cielo, en el pavimento también, el pavimento se transforma en la barra, continuidad formando mobiliario. Un detalle de la iluminación, que también fue un tema a desarrollar bien importante, era como alguna forma armar esta nube de luces dentro del local, que le dieron una identidad clara. Detalle de la escalera. La escalera se esconde detrás de otro material, que deja entrever que hay una circulación hacia el segundo piso. De nuevo, la aproximación que nos interesa al material, cómo desarrollar y solucionar un lavamanos continuo, en este caso el hormigón armado. Eso. Bien, el siguiente proyecto es el Centro Cultural Santiago Centro. Este fue un encargo que hizo el alcalde de Santiago Alcaíno a tres universidades, en el fondo, donde tenía una gama de nueve proyectos, un paquete de nueve proyectos, sobre el cual él estaba dispuesto a pagar anteproyectos, y en el fondo se repartieron entre esas tres universidades, y nosotros estábamos en ese momento haciendo clases en una, y tuvimos la fortuna de que nos contrataran, digamos, para hacer el anteproyecto. Estos eran lugares, en el fondo, que la gestión inmobiliaria no había podido entrar, digamos, o estaba entrando de una forma que finalmente era dañina para la ciudad, y el alcalde no estaba dispuesto a apoyarlo. Entonces, en este caso, la estrategia es la multiplicación del espacio público, y la táctica que ocupamos es una cubierta programada. El terreno se ubica en Morandé, con compañía, y es el terreno del exedificio del Mercurio, que no sé si han pasado por ahí, seguramente sí, en el fondo tiene esta fachada, que es la fachada del diario antiguo y del edificio antiguo, y es una fachada que es patrimonial, por lo tanto, no se puede demoler, y esa fachada, en el fondo, complica, porque tiene una franja de restricción de 8 metros, y porque no se le puede poner una torre atrás, digamos, complica la gestión inmobiliaria. Entonces, bueno, se ha ido cayendo un poquito a pedazos, hace mucho tiempo, ya lo apuntalaron bien, para los dueños sería lo mejor que se cayera la fachada, pero finalmente ahora están construyendo un edificio después de esta gestión que se hizo. Vamos a ver si es parecido o no, no tengo la información, pero en el fondo lo que nosotros planteamos es ubicar el programa de la torre en dos torres que dan contra el medianero, digamos, contra el medianero sur, y de alguna manera plegar una de ellas para lograr hacer una plaza techada en el fondo y que de alguna forma tuviéramos una plaza en sombra y una plaza con sol, porque acá está el edificio de la Escuela de Arte en el fondo y también se configuraba la plaza con los edificios de enfrente. Entonces, nosotros propusimos un programa que después obviamente fue revisado, este es un programa mucho más público que el que finalmente se va a realizar, y bueno, como centro cultural propusimos salas de música, auditorio en el subterráneo, en el fondo, que se accedía justo entre las dos torres. En el piso superior tenemos los halls de acceso a una torre de oficinas, que en ese momento el alcalde le gustó mucho la idea de poder darle oficina a los congresistas en Santiago. No cambiar el congreso, sino que más bien tenerlos todos juntos en un espacio. Y el otro hall de entrada era para el centro cultural propiamente tal. Esta parte entonces estaba techada y lo que estaba, no se alcanza a ver muy bien, pero en línea punteada es el cielo que se distanciaba los metros necesarios y tampoco ponía un edificio... Había un anteproyecto que estaba por aprobarse y que paró cuando lo vio el alcalde o el director de obra, no sé, que eran 25 pisos pegados a la fachada que la dejaban como una especie de retablo en el fondo. Y era justamente lo que no se quería, entonces nosotros lo que hicimos fue programar entonces esa cubierta, ganando esos metros cuadrados, propusimos las torres más altas en el fondo de lo que permitía la normativa, como para recuperar los metros que nos están construyendo. Y bueno, acá nada, una planta libre, digamos, para el centro cultural, la parte del bar, que si nos interesaba, y la cubierta que aquí nos apareció, acá está, con algunas fenestraciones que permitían contemplar la ciudad de una altura distinta. Todo con la misma estrategia material para que se entendiera un poco el pliegue del edificio. Está la plaza abierta, atrás se ve la plaza cubierta, y el bar de noche, la plaza de Techá. Y bueno, como les conté, finalmente el proyecto se está realizando, no sabemos ni quién ni cómo, pero esperamos haber podido contribuir en que eso tuviera algún efecto positivo. Bueno, el siguiente proyecto es el Centro Cultural Amanda, en el cual su estrategia se va a hacer en la reprogramación, y la táctica tomó la iluminación, que es un elemento, por requerimiento del cliente, tenía que ser un elemento bastante económico, por lo cual nos tomamos de eso, que era un elemento bastante pregnante y potente para el proyecto. El proyecto se ubica en los colegios de Vitacura, un shopping que tiene ya bastantes años, y a través del tiempo ha ido apareciendo como una serie de partes en desuso, ciertos programas que aún siguen funcionando, etcétera, con lo cual igual aparecía una especie de... ...forma que era interesante como para reprogramar y plantear este centro cultural. Básicamente, nosotros tomamos el edificio existente, en donde teníamos dos grandes salas de cine, más una especie de lobby, en donde uno compraba los tickets, y alimentos, bebidas, etcétera, donde hicimos un vaciado y planteamos dos elementos, dos elementos materiales, y ahí me tomo un poco las palabras de Cristian, que también está como esa obsesión, como por lo material, que es bien interesante, en donde se plantea una cáscara de madera, que recubre todas estas salas, y luego trabajamos un elemento que es una especie de cortina que se suspende desde el cielo, la cual arma una atmósfera bien interesante. Aquí tenemos una vista del hall de acceso, en donde antiguamente había todo un fondo que estaba lleno de máquinas de popcorn, candies y cosas por el estilo, y hoy día se transforma en una barra que recibe a la gente tras un haber salido del teatro o de alguna actividad en la sala multiuso que está en la parte inferior. También otro elemento interesante que trabajamos fue el muro del fondo, que aparece una especie de display dinámico, en donde puede aparecer información tanto de las salas o información del bar, que es bien interesante. Luego aparece, en el fondo, esta especie de asunto material, en donde tomamos nuevamente la madera, esta especie de tabla de pino, pero esta es como trabajada bastante en bruto, la cual recubre los programas por completo. Hay un detalle del acceso desde el lobby hacia las salas de cine y de teatro, que antiguamente eran dos salas de cine, hoy día es una sala de teatro, y se reprogramó la otra como una sala de eventos múltiples. Aquí aparece este detalle que también es bien interesante, porque inicialmente, y no lo comentamos, esto fue por invitación de un concurso, en donde un elemento bastante pregnante que interesó mucho al cliente fue el trabajo de esta atmósfera en el cielo, sobre todo dado por la altura que tenía el recinto. Lo cual finalmente propusimos una especie de serpentín, en donde van colgando estas cadenas de acero inoxidable, la cual dan una atmósfera muy interesante. Aquí una imagen de la sala multiuso, que inicialmente, esto tenía una pendiente, en el diagrama inicial se ve, la cual jugaba un poco en contra del programa que queríamos proponer, que era una sala multiuso, con lo cual se propuso una nueva topografía, se podría decir, para poder soportar este programa. Otras vistas, ahí podemos ver la diferencia que fuimos armando, que se ve inicialmente en el diagrama, y en el fondo también propusimos toda una barra que va tomando todos los niveles y alimenta al programa completo. Hay una vista desde la parte del acceso y la barra, y al fondo, eso fue interesante también, que mantuvimos un poco el telón del cine, también se rescataron ciertas cosas del programa antiguo. A mí me gustaría complementar unas cosas que comentó Felipe, con respecto a ese proyecto específicamente. Es un proyecto de muy bajo presupuesto, cosa que ya estamos bastante acostumbrados, con un cliente, sin afán de hablar al cliente, pero la relación con el cliente siempre es de amor y odio, y en este caso nos amamos en algún minuto y nos odiamos en otro. Pero hay un tema muy importante con la economía, y efectivamente la madera que se ocupó en ese proyecto era la madera, ya era madera, como eran muchos metros de madera, era madera en bruto, ya de lo más barato y de tercera categoría. Y las cadenas que colgaban del cielo en realidad no eran de ser inoxiables, sino que eran cadenas de water traídas de China. Dorada. Sí, dorada. Entonces, finalmente está ese afán en buscar productos, o en este caso la cadena, es un producto sumamente simple y de bajo costo, pero que utilizado de una manera podía llegar a generar un efecto como el que vimos, y en este caso iba mucho más junto. Entonces, la lectura de esa cinta tendría que haber sido mucho más densa, pero como no alcanzó el presupuesto, tuvimos que separarlo más, se perdió un poco la densidad que queríamos y tampoco alcanzó para la sala completa. Así que pusieron unas pelotas de discoteca un poco más abajo. Pero es parte de la práctica profesional, se van a encontrar con eso todo el tiempo, que uno quiere, no alcanza y hay que ir negociando. Pasando a otro proyecto, este proyecto se llama Casa O, es una casa que está en un suburbio santiagino, más bien fuera de Santiago, en Chicureo, específicamente en un lugar que se llama La Reserva, donde inicialmente fue como una especie de barrio o condominio de casas de diseño, donde Albert también tiene algún proyecto por ahí. Uno. Y que con el tiempo se ha ido prostituyendo bastante y podemos encontrar de todo. Y bueno, ese es el lugar donde de alguna manera se ubica este proyecto. el cliente era un cliente bien particular. La mayoría de nuestra obra nace mucho del encargo del cliente. Es un personaje que se iba a casar, que antes de que se terminara la casa no se casó, por lo cual terminó con una tremenda casa para él solo. Y tenía una obsesión con las terrazas. Le gusta mucho la fiesta, le gusta la piscola y decía, no, lo mismo si invierno o verano. A mí me gusta estar en la terraza y tomarme un trago con mi amigo. Entonces, de alguna manera nosotros, entendiendo eso, además de las complejidades del terreno, que era un terreno triangular, tratamos de multiplicar el espacio intermedio. Tratar de que tuviera como distintas instancias de terraza, que los interiores se transformaran en terrazas en el verano, en terrazas cubiertas, etc. Entonces, la táctica finalmente para este proyecto fue el tema de las terrazas. Que hay balcones, terrazas abiertas, terrazas techadas, etc. La ubicación es la reserva, que en esta imagen ya está mucho más poblada, obviamente. Podemos ver, de alguna manera, hay una estrategia de armar un zócalo, porque era un terreno que tenía una doble pendiente, un terreno en B, por lo cual planteamos unos muros de hormigón que sirven como contención y nos permiten armar todo este zócalo. Y sobre ese muro de contención ponemos una caja hecha de estructura liviana que contiene todo el programa más privado como dormitorio, salita, etc. Y otra cosa interesante que planteamos en este lugar es que hay mucho calor en el verano. Entonces, diseñamos una piel que envuelve todo este volumen de segundo piso que lo transforma en un volumen en una fachada trasventilada que se puede ir abriendo y cerrando según las necesidades térmicas y de vista también, que nos ha dado bastante buen resultado. esta es la planta donde podemos ver el terreno triangular que tiene pendiente en ese sentido y en este, por lo cual hubo que emplazar la casa en dos niveles concentrando la planta en el área que tenía mayor superficie y tratar de dejar la mayor superficie de jardín. En este primer piso tenemos una rampa de bajada, luego una zona de acceso, este espacio que es el lín comedor que tiene la particularidad en el fondo de abrir todas sus caras acristaladas y transformarse en una especie de terraza cubierta que incluso está más destacado por su continuidad de pavimento que acá en el dibujo no está expresado pero el pavimento interior es el mismo que el exterior con lo cual al desaparecer esos cristales efectivamente en el verano se transforma en una terraza eso y funciona bastante bien. Tiene un núcleo de escalera donde por un lado se accede a los servicios una cocina que también funciona de manera que se pueda integrar al comedor y siempre rematando en patios o en vistas de interés y hacia este otro lado se resuelve todo lo que es la piscina y zonas exteriores de verano segundo piso todo entrega la escalera y todo lo que es en un perímetro orientado hacia el oriente y hacia el norte todo lo que es dormitorio y una salita que da hacia el sur y que tiene sus balcones igual que cada pieza tiene su balcón amigos del cliente le comentaban que era como la típica casa donde estaban todos esos chiches como de que uno puede ir y mirar arriba del techo que uno va a un lugar y tiene una terraza y en el fondo eso era lo que él quería aquí vemos un corte donde podemos ver todo el tema como del trabajo de los muros de hormigón que arman todo este zócalo y luego la caja apoyada sobre estos muros corte en el otro sentido aquí empezamos ya a ver un par de imágenes de la casa donde podemos ver el tema que estábamos comentando de los cristales como se van y se esconden detrás del muro y permiten que todo este lugar que es un interior durante el invierno se transforme en un espacio intermedio durante el verano y en el fondo multiplicamos la terraza aquí está el volumen que se posa sobre los muros de hormigón con su piel que en este caso detrás de esta parte está el balcón del dormitorio principal que mira y una buena orientación esa es la fachada que va hacia la calle que es una bastante cerrada son estacionamientos hoy día todo esto obviamente ya tiene reja y un montón de cosas que a nosotros no nos agradaban pero bueno es parte del juego otra imagen donde de nuevo vemos como se abre este link hacia el paisaje y empieza a funcionar una imagen más nocturna donde también empieza a aparecer como los velos que genera esta piel aquí la fachada norte que es de los dormitorios secundarios también las ventanas cerradas y la posibilidad que da esto de nosotros decimos como de arrugarse de plegarse y de ir abriendo o cerrando las vistas o el sol la entrada del sol según sea necesario ahí se ve un poquito más abierto una foto del acceso uno baja la rampa y remata en este espejo de agua y luego accede a la casa una imagen de la terraza del dormitorio principal con sus persianas semiplegadas la salida o las cotillas para salir a la terraza sobre la cubierta que permite esta vista bastante espectacular sobre el paisaje cercano un poco más de lo mismo el acceso que aquí también hubo una discusión bastante curiosa con el cliente porque a nosotros nos interesaba que esto fuera mucho más verde no tan duro pero él está obsesionado que quería bajar con el auto para llegar con las bolsas del supermercado obviamente nunca ha bajado en el auto y creo que nunca va a bajar pero hoy día es una rampa que quedó preparada para eso foto del acceso la escalera en el segundo nivel que luego sube a a terraza panorámica bien el siguiente proyecto es el restaurante Mercat este cuando Albert decía que costaba hacer arquitectura etcétera me acordé al tiro de este proyecto porque este proyecto nos lo encargó un muy buen amigo que está muy muy pero muy loco un chef y ex de cristián en un restaurante en Barcelona y en el fondo sabíamos que si nosotros no empujamos el proyecto adelante el tipo se iba a gastar toda la plata en fiesta y no íbamos a tener restaurante entonces lo que hicimos fue también asesorarlo en la búsqueda de la casa como acompañarlo en todo ese proceso que fue largo convencerlo y para poder finalmente tener un proyecto entre nuestras manos la estrategia la continuidad visual vamos a explicar por qué y la táctica es a través de una cinta transparente la verdad es que es bien fácil de explicar esta es una casa que queda en Nueva Costanera y que era del arquitecto yambías que es el mismo que hizo la tortuga de Talcahuano etcétera era su casa y él la vendió no, no la vendió la arrendó para que se hiciera este proyecto en el fondo entonces tenía la complejidad de hacer una remodelación la verdad es que la casa era espectacular en cuanto a su estructura porque tiene dos vigas invertidas que no están en el diagrama pero recorren el ala principal donde estaban las distintas piezas en el fondo que tenían la particularidad de que todas tenían una puerta a la calle en el fondo al antejardín era así como una especie de motel y tenía acá en el fondo lo que el living con el comedor y bueno al tener esa viga invertida arriba nos permitió botar todos los tabiques sacar todos los baños y quedarnos con un gran salón que al principio obviamente nuestro amigo decía pero estáis locos acá no puedo poner un restaurante en el fondo no, pero la estructura da en el fondo esto es en el fondo tiene pilares machones una cierta cantidad de metro y ocupamos donde estaban las piezas para hacer el salón principal el acceso era el existente y aquí remodelamos bastante porque hicimos el espejo de agua sacamos una chimenea que había ampliamos una especie de bar y se hizo y se hizo toda esta parte nueva que era baños y cocina más estas oficinas que estaban allá atrás llegando al límite máximo que teníamos en ese momento de constructibilidad dejando un patio atrás para poder comer en esa terraza en el fondo y lo que queríamos lograr entonces era una continuidad visual entre las dos entre la calle y el patio trasero atravesando el salón principal que se logra con esta cinta de vidrio que recorre toda la casa en el fondo es un detalle muy simple muy reductivo en el fondo y era menos complicado construirlo así bueno algunos cortes y las imágenes entonces de este patio que se le puso un deck de madera dejamos los árboles existentes y la imagen de la cinta que va recorriendo aquí nos alcanzan a ver las vigas invertidas de las cuales hablamos el espejo de agua también el detalle esconde el espacio para poner estas cortinas rolién en el fondo que también permitían ir jugando con ellas y tener una fachada distinta cada vez era la idea de alguna manera poder tener una fachada que se fuera moviendo así también en el fondo los distintos vidrios ventanas puertas se abren libremente en dos rieles con lo que se puede ir cerrando abriendo distintas partes de la fachada juntándolas en algún lado etcétera hasta dejar casi una terraza abierta completa lamentablemente no tenemos una foto de eso pero espero que se lo puedan imaginar fácilmente te voy a interrumpir un poco me llamó siempre mucho la atención en ese proyecto el ingenio de de la fachada corredera porque de alguna manera ustedes hicieron una especie de artilugio donde hicieron lo ordinario para ser extraordinario porque son perfiles común y corriente de aluminio de versión digamos la más básica pero el hecho de contenerlos dentro de un perfil de acero les da una expresión totalmente distinta y parece una carpintería hecha digamos de manera artesanal ¿nos puedes hablar un poco de eso? Sí es cierto la carpintería efectivamente es una lumina una L25 el más básico y el tema era nos planteamos cómo esta cinta de la que hablaba Pablo o este plano de cristal cómo efectivamente podía casi ser un parche sobre la fachada por lo cual no podía estar debajo del espesor de la losa y además nos interesaba tratar de eliminar lo más posible que se viera el perfil tanto la horizontal superior como inferior y solo tener las verticales y ahí empezamos en fondo a cranear cómo podía hacer eso obviamente todo de nuevo con muy bajo presupuesto y se nos ocurrió implementar esta U que le comentaba a Felipe que era importante que por ejemplo para este proyecto haber mostrado un detalle constructivo porque en el fondo ese detalle es el que arma casi todo el proyecto básicamente es una U 150 que va que va apernada a la cara a la cara frontal de la losa y tanto superior como inferiormente y nos permite en el fondo embutir ahí los cristales la perfilería y la otra y el otro tema es que no hay pilares verticales sino que son solo los marcos de las ventanas con lo cual se pueden mover libremente las hojas y eso hace que siempre el espesor sea el mismo en este caso son como 5 centímetros que es el ancho del marco de la L25 ese es el detalle no es más que eso a mi me parece que es una edición importante en el proyecto y quisiera saber por qué decidieron no mostrar la losa la losa el espesor porque nos interesaba que la imagen en el fondo de esto fuera como una especie como de entender que hay una especie de plano que se pone sobre lo existente entonces de alguna manera se despega mucho más y no queda circuncrito a la altura de la losa sino que en el fondo un elemento que es casi prefabricado traído y puesto de parche como decimos de parche y también era una forma menos o sea hay un elemento menos en el cual el ojo se tiene que fijar entonces queríamos o sea si hubiéramos podido poner algo que se desmaterialice se materialice y dejar solamente un borde arriba y abajo y no tener los verticales si hubiéramos encontrado la forma lo hubiéramos hecho seguramente también es una manera de crear una una levedad aparente porque se ve más liviano finalmente porque al poner el perfil debajo de la losa aumenta el paquete completo entonces tú al ponerlo por el frente como que crees la ilusión de que esto es frágil es liviano y creo que ahí hay un gran mérito en esta obra en particular yo diría incluso la palabra más que frágil liviano diría es como filudo es como bien es como es bien preciso en ese sentido y ahí estoy de acuerdo con Pablo que de alguna manera claro al aparecer la losa aparece además un material más porque tendríamos el borde hormigón de la losa más la perfilería y aquí en el fondo lo único que hay y que soluciona la fachada completa es la U de acero y la perfilería vertical de aluminio entonces es como lo mínimo y claro si estuviéramos en Brasil efectivamente quizás no hubiéramos podido ahorrar el el vertical ahora es algo que discutimos harto en la oficina y hace rato que el argumento de economía digamos formal o material impera digamos o sea el que porque uno se va enamorando como la idea que uno también está proponiendo y otro pone otra así se va defendiendo cada una de las ideas y ya el que saca ese argumento ya sabe que tiene la discusión ganada en el fondo bueno hicimos hartas pruebas también porque estábamos construyendo con un amigo de la familia que finalmente se lleva un tercio del presupuesto de la demolición y abandono el proyecto bueno finalmente hay cosas que que no se puede o sea hasta dónde digamos podemos hacer encontrar la casa pudimos hacer el proyecto decidimos todo el mobiliario interior decidimos no sé esta alfombra la silla el recubrimiento de madera la puerta pero el cartel el cartel el cartel lo pusieron ellos ahí está la vida invertida que pasa pero no pudimos decidir el constructor en primera instancia con lo cual se nos fue parte del presupuesto finalmente tuvimos que entrar nosotros con un constructor conocido a apoyar para poder terminar la obra en el fondo otra cosa que nos pasó acá es que no pusimos ningún difusor ningún elemento que absorbiera el ruido entonces inauguramos el restaurante y no se podía o sea estaban todos conversando llenos pero todos nos decían oye fantástico pero no escucho nada estoy chato hasta que no arreglen esto no vuelvo era un problema bien importante y una de las soluciones era no sé alfombrar que era horrible no se podía y otra poner bueno unas cosas debajo de la mesa que finalmente entraron no las cosas debajo de la mesa no me acuerdo no no entró porque era era menor el efecto que iba a generar y finalmente estos cojines arriba que si solucionaron el problema y bueno aparecieron estas píldoras en el cielo que originalmente no estaban esa imagen eso es netamente acústico o sea pero creo que lo logramos resolver y bueno el protagonismo de la calle que es una calle bien peatonal la cava también se hizo en obra en el fondo donde se guardaban algunos estos son vinos y además servía como mueble de apoyo para guardar los distintos utensilios que se requieren en la sala el muro de piedra que se bajó a la altura a la mitad en el fondo este era el muro que cerraba la casa acceso detalle de la cava y el bar Pablo hoy día arriba del avión venía leyendo una revista de astronomía chilena y hablaban del desaparecido Mercat así es se acabó se acabó era muy loco el dueño ¿qué le pasó? mire lo que pasa es que le fue bien entonces mientras leía bien nuestro amigo sigue de fiesta y a mayor fiesta finalmente el restaurante se vino abajo y antes de la de Bacle lo vendió ahora creo que lo está haciendo Mardone así que es nuestra primera ola demolida con todo lo que nos esforzamos por sacarlo en el fondo es divertido que haya durado no sé cuatro años tres años no sé cuánto alcanzó a durar pero un tema también que tiene que ver con los personajes etcétera en lo personal no encuentro hasta entretenido que dure cuatro años o sea yo prefiero que que muera noblemente a que se vaya deteriorando porque no lo mantenían porque esto entonces me parece que está bien cuatro años fantástico y le toca a otro el siguiente proyecto es su estrategia en la continuidad espacial que fue un requerimiento del cliente y la táctica es la doble altura quería comentar algo interesante también que ocurre al interior de nuestra oficina y sobre todo nos pasó con este proyecto que también planteamos una especie como de concurso interno en donde por un lado el cliente también nos abrió bastante se podría decir entre comillas el presupuesto como que nos encontramos con bastante sorpresa sobre todo al estudiar la normativa que tenía el que estaba acogido el proyecto con lo cual nos dio la apertura para poder realizar como varias estrategias e ir probando varias alternativas inicialmente claro fue un concurso que nos invitaron con otra oficina y luego nosotros internamente seguimos un concurso como plantear la mejor estrategia y la más adecuada este proyecto se ubica al frente al campo de golf de los leones en donde es un departamento que está en el piso número 9 el cual el cliente se acercó a nuestra oficina y nos planteó inicialmente que quería remodelar el piso completo porque él se compró o adquirió los dos los dos pisos los dos últimos pisos el último piso los dos departamentos así es y estudiando un poco el tema normativo y asuntos de copropiedad y escrituras etcétera fuimos encontrando información bastante valiosa para el proyecto que jugó fue como bastante clave en donde encontramos que había un piso número 10 aprobado dentro de la volumetría del edificio y que además dentro de la copropiedad el dueño o los dueños de esos últimos departamentos tenían la exclusividad sobre la azotea con lo cual fue una variable súper incidente en el proyecto y ayudó mucho la estrategia porque inicialmente nosotros teníamos la idea de remodelar un piso y finalmente terminamos tomando un edificio el cual se le sacó la tapa se podría decir o el sombrero del edificio y se le colocó se le propuso un nuevo sombrero los vecinos estaban felices claro la vecina abajo sobre todo que tenía un papel traído de no sé qué país de oro y hubo una pequeña filtración y el papel fue un gran dolor de cabeza entonces como comentábamos aparece este edificio de departamento en donde encontramos esa cláusula bien especial la cual nos permitió anexar un nuevo volumen el cual generó una espacialidad y una continuidad también espacial en lo vertical que es bastante interesante el cliente nos propuso un programa bastante libre se puede decir con lo cual y bastante mínimo con lo cual pudimos vaciar bastante la planta inicialmente existía un departamento en esta zona el cual tenía un programa bastante comprimido imagínense departamento en los años 80 donde hay habitaciones cocina bastante comprimido el departamento aquí aparecía luego otro entonces nosotros tomamos el piso completo se vació todo el ala poniente que tiene una vista bastante interesante pero igual propusimos algunos elementos de control climático para sobre todo trabajar toda esta área poniente y luego en el ala oriente se plantea un dormitorio principal un área de trabajo y un dormitorio visitada prácticamente ese es el programa y luego una cocina que es abierta hacia este espacio de estar y comer en el segundo piso donde nos encontramos con esta normativa que yo comentaba con esta cláusula planteamos un bar que también es una anécdota bien interesante porque recuerdo que estamos en la oficina dentro del listado de encargos aparecía el bar y nosotros inicialmente planteamos una especie de mueble que era bien interesante con un diseño bien elaborado y un día el cliente Juan Andrés se sienta con nosotros y dice oye yo no quiero un mueble hagamos un bar o sea bar se refería a espacios de estar espacios intermedios o sea también era importante el input que entregaba el cliente que siempre como que nos empujaba a proponer cosas interesantes aquí aparece un gran mesón donde también interesante donde yo puedo traspasar la vista oriente-poniente un pequeño espacio de estar y luego aparece una terraza la cual teníamos la caja de ascensores y de escalera de todo el edificio completo y anexamos un quincho un poco para poder construir armar ese volumen completo y luego teníamos áreas de terraza y aras verdes inicialmente en el proyecto que ya eso ya era una locura casi era plantear una piscina en la parte de arriba pero a nivel estructural eso no no ah estaba pero tuvimos un tema de presupuesto temas municipales municipales está la estructura para soportar esa piscina pero el cliente demandó a la municipalidad de las condes así que está complicado el tema y luego aparece sobre el volumen o el nuevo volumen que se colocó una una terraza la cual ya toma la vista completa de Santiago ahí aparece un corte en donde inicialmente nosotros teníamos esta volumetría y se entiende la volumetría de la caja de ascensores y aparece esta especie de nueva máscara o elemento nuevo que se colocó que propone tanto la horizontal como la verticalidad lo vertical un espacio interesante aquí aparece una vista del espacio central donde está el estar y comer luego su circulación vertical que conecta al programa que está arriba que es el bar que comentaba hace un rato y abajo aparece una vista al campo de golf de los leones ahí se procuran colocar y especificar algunos elementos algunas pantallas como para poder trabajar el tema del poniente además hay un hay equipos de control climático para los recintos una vista desde el segundo nivel balconeando hacia el estar que está en la parte inferior y una vista hacia el club de golf la planimetría nosotros mostramos que aquí luego apareció un mobiliario que es el que termina de configurar toda esta barra y que permite cruzar la vista hacia ambos lados también aparece un detalle interesante que es una especie de ventana en el zócalo de los laterales de este volumen que también fue un poco la idea de darle un poco de mayor liandad a este volumen a esta nueva cáscara o a este casco que se estaba montando encima del edificio lo cual la idea era hacerlo un poco más liviano un detalle del baño del cliente el cual era una caja de cristal inserta dentro del dormitorio que finalmente de noche cumplía la labor en una especie de lámpara que era un elemento bien interesante detalles de mobiliario del dormitorio aquí aparece el cristal pegado de parche el cual en el interior está el baño una vista desde la terraza tenemos el programa del bar arriba y luego tenemos la circulación vertical que conecta hacia la cubierta de este y tenemos la vista hacia todo el valle otra vista desde esta parte y terminamos con la terraza superior yo quería decir dos cosas de este proyecto el bar nunca se hizo el quincho nunca se hizo y terminó un poco inconcluso el proyecto de hecho nunca pudimos hacer nuestro registro fotográfico final que eso recomiendo cuando haga una obra inmediatamente tengan un registro ustedes porque después es casi imposible y yo solamente agregar que lo mismo que estábamos conversando Albert respecto del detalle de de las perfilerías y las carpinterías en el fondo en este caso nuestra idea era tener unos cristales gigantes que al final esto como está un noveno piso era súper difícil de subir súper pesado y se rompían también era muy difícil de cambiar y apareció esta viga y por otra parte no queríamos colapsar todo en la estructura en el fondo y poner las ventanas entre medio porque se iba a ver un poco tosco y el pilar se retranquea pero no toca la losa en el fondo porque no se podía cargar la losa se podíamos cargar esta viga por lo tanto lo que se hace es transferir la carga hacia la viga lateralmente y así lograr las distancias que queríamos de los distintos elementos o sea por nosotros mejor sin esa viga pero no sé realmente finalmente no se podía Pablo y sacamos una duda porque intervenir cubiertas de comunidades de edificios es lo más complicado que hay porque la cubierta en realidad es propiedad común del edificio te lo comento porque llevo cuatro años de juicio por una lucarna que abrí en mi departamento que me ha costado demandar a la municipalidad al director de obras y al alcalde me ha significado órdenes de demolición y bueno finalmente gané el juicio pero ¿a qué se refieren con esta cláusula especial que no logré comprender? lo que pasa es que el reglamento de copropiedad adjudicaba los derechos de la azotea a esos dos últimos departamentos está establecido en el fondo lo que pasa es que el dueño el tipo que construyó el edificio se dejó los dos últimos departamentos y tenía un pequeño anteproyecto aprobado para la azotea entonces lo hizo de esa manera pero eso fue en los años 80 y luego cuando se hizo este proyecto básicamente le pasamos un gol a la dirección de obra porque aprobaron un permiso de edificación sin hacer una consulta a la comunidad porque había modificación de fachada pero dale eso es tremendamente complicado porque tienes que hacer una asamblea extraordinaria con aprobación notarial y es un enredo de proporciones nosotros nunca pensamos que íbamos a obtener el permiso lo ingresamos salió y se empezó a construir al 40% 50% de la obra cuando ya teníamos medio demolido la loza que en realidad fue una obra bien complicada los vecinos estaban locos de hecho hubo una demanda de la comunidad a la dirección de obras por un permiso mal otorgado se paralizó la obra durante un mes y medio se reactivó la obra después la comunidad demandó al cliente nuestro después el cliente nuestro demandó a la comunidad finalmente se pidió la recepción final que según ley la municipalidad la elección de obras tiene un mes para responderte y dártela si está todo ok y ellos se demoraron 17 meses con lo cual el cliente no pudo evitar el departamento durante 17 meses si no hay recepción final tú no puedes ocupar el departamento todo el mundo lo hace pero aquí tenía todos los enemigos abajo por lo cual no podía ni siquiera subir tuvo que arrendar 17 meses otro departamento y hoy día él demandó por daño psicológico materiales multas etcétera etcétera así que esto continuará pero él está viviendo ahí y se salió un poco con la suya la señora de abajo se fue hay vecinos nuevos y ahí está pero hubo un error del equipo legal de la municipalidad porque en realidad efectivamente se debería haber consultado a la comunidad por la movilización de fachada claro como eran más metros cuadrados había que tener otro estacionamiento con lo cual hubo que arrendar un estacionamiento en el edificio al lado porque como eran más metros cuadrados la norma daba una cantidad de metros cuadrados por estacionamiento es increíble como en la arquitectura uno finalmente termina aprendiendo de derecho constitucional de una serie de otras materias porque y además uno se da cuenta lo trucho es que es todo el sistema finalmente porque después de yo haber sufrido digamos las incomprensiones y de no haber dormido etcétera etcétera porque tenía que demoler mi lucarna después de cuatro años de pagarle a un abogado para que me defendiera etcétera etcétera y había un alcalde que me había instruido que eran subrogantes a la que yo tenía un decreto alcaldicio para demoler en 20 días mi lucarna y logré demostrar que el decreto digamos alcaldicio era ilegal y cuando en la corte de violaciones me otorgaron digamos la razón la municipalidad digamos la corte de violaciones le dijo a la municipalidad bueno ¿qué está pasando acá? le dijo no si aquí no hay ningún problema si mire si el señor tiene el permiso tiene el permiso y se se dijeron me dieron un permiso trucho porque además faltaba una serie antecedente porque en el caso de que ellos llegaban a reconocer que había habido efectivamente un decreto ilegal yo podía querellarme por daño psicológico etcétera 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 y bueno es una manera que yo ahora entendí que es un subterfugio legal para digamos evitar esta etapa por la que seguramente está transitando el cliente ustedes y me imagino que todo esto tiene que haber resentido probablemente la relación profesional entre usted y el cliente debe haber sido un desgaste psicológico tremendo básicamente nuestros honorarios se demoraron mucho en llegar mucho pero el vaganortato no está de Amanda seguramente en Amanda también tuvimos varios problemas porque en el fondo ampliamos superficie y era el mismo tema y el centro comercial son miles de tiendecitas chiquititas que las han ido comprando algunos grupos que finalmente quieren comprar el shopping completo para hacer un edificio votarlo no sé pero tienen que ir de viejita en viejita de zapatería en zapatería y bueno Lucas Bar yo creo que tiene ahí un control pero siempre se puede hacer ¿por qué? porque hay un decreto para las ampliaciones de superficie que lo puede otorgar el director de obra por cuatro años y es prorrogable etc. y yo tengo que hacer una confesión a los estudiantes que el cliente de la Amanda era un ex cliente mío así es que lo hice quebrar porque yo siempre he dicho que cuando ustedes terminen de estudiar arquitectura lo primero que van a aprender porque ustedes van a creer que saben arquitectura pero cuando abran su oficina lo primero que van a tener que hacer es aprender a proyectar cómo se hace en la realidad con normas con todas estas cosas que son mucho más complejos de lo que ustedes pueden siquiera llegar a imaginar después van a tener que aprender a construir porque otra cosa es con guitarra o sea lo que ustedes aprenden en el curso de material etc. pero uno en realidad aprende a construir construyendo y tercero que yo creo que lo más difícil es aprender a recortar presupuesto sin destruir el proyecto que es la parte que yo creo que es el ciclo de madurez que tienen todas las oficinas yo me acuerdo que este proyecto que uno de los socios eran varios socios que les había ido bien reciclando un topless en la puerta de Itacura que se llamaba Maeva le fue muy bien y decidieron pegarse un salto y se van al Parque Arauco con otros socios les vendimos un proyecto que lo ganamos en un concurso por lo demás y nos jugamos a morir porque el proyecto debía hacerse en ébano brasilero y finalmente los convencimos y hasta el día de hoy ellos lo pasaron muy mal porque digamos el negocio quebró por una serie de razones pero finalmente la única que ellos entienden es que quebraron por el ébano que nosotros le enchufamos que era carísimo y creo que en ese sentido lo que tiene hábil el proyecto Amanda es que siendo un proyecto de mucho mayor metraje está hecho con mucho menos presupuesto y se ve mejor no creo que sea mejor pero lo que sí es que bueno no sé se construyó muy mal Amanda en todo caso o sea lo construyó él muy 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 con corta uña o sea prendís la luz y finalmente te encontrás con varias cosas que no te gustan pero también la reflexión de noche todos los gatos en negro de noche bien y sin embargo también depende del lugar porque por ejemplo el siguiente proyecto que es un hotel para SQM en el Salar de Atacama habían habido aprobaciones de otros proyectos para otras empresas mineras donde uno llega a hacer una consulta y le dicen bueno pero usted quiere el permiso sí ya pues se lo podemos dar de inmediato entonces también depende de la envergadura del proyecto y en la municipalidad que uno esté trabajando no todo es tan tan heavy como en Bitacura y Las Condas bien la estrategia es la abstracción monumental y la táctica es la bueno le pusimos optimización de fachadas pero ahora vamos a explicar un poco por qué la responsabilidad era bastante grande nosotros colaboramos ya hace varios años con otra oficina que se llama Correa 3 con la cual hicimos un colegio que les vamos a mostrar voy a ir lo más rápido posible porque nos estamos alargando un poco y en realidad lo que nosotros hacemos somos como los consultores de diseño para ellos en el fondo ellos hacen como la ingeniería completa del proyecto con todas las especialidades etcétera y nosotros hacemos como una especialidad que es arquitectura este es el el salar de Atacama acá está San Pedro Atacama este bueno Toconao etcétera peine por aquí arriba las lagunas meñique miscante algo así se llaman y el camino a Gaby y Antofagasta y este era el lugar elegido y es un proyecto que tiene bueno la responsabilidad de situarse en este paisaje en el fondo que es un paisaje increíble y también tiene la el requisito ¿no es cierto? de ser construido modularmente porque no se pueden hacer grandes instalaciones de faena etcétera entonces lo que se hace es hacer unos containers que son las habitaciones y hacer toda la arquitectura de forma modular y llevarla ya sea en camiones o por barco al destino y bueno construir y así ahorrar en el tiempo de la faena entonces lo que nosotros planteamos era que si poníamos de alguna manera a favor de la cota todos los containers que necesitamos el proyecto nos queda pero no sé de un kilómetro largo entonces la estrategia fue irlo doblando en el fondo para ponerlo en el terreno ahora vamos a ver un poco cómo funciona y optimizar así también la fachada porque este edificio es un edificio que tiene una fachada enorme y que no iban a estar dispuestos a pagar los clientes esta es la situación de la pendiente ¿no es cierto? que nosotros queríamos en estos paisajes tan grandes en el fondo lo que buscábamos es hacer una línea horizontal o buscar la línea vertical pero en este caso era horizontal pero una línea que hablara de una construcción hecha por el hombre porque eso acusa mucho más lo que es la pendiente del lugar bien con esta estrategia teníamos distintas tácticas en el fondo y se daban en las distintas configuraciones de vistas hacia el salar y hacia el cerro y una serie de patios cerrados que podían de alguna manera hacer la vida más fácil con el viento que hay en ese lugar y también patios abiertos que permitían como meter el paisaje dentro del proyecto obviamente es un proyecto que tiene tres pisos así que pusimos una circulación a nivel vertical que vendría a ser lo mismo que la circulación larga que mostrábamos al principio la cual se iba intersectando con distintos lugares de recreación esta es como una de las primeras imágenes que le mostramos al cliente el proyecto se hace en tres meses se presenta hasta a los jefes máximos de la compañía y nosotros ya habíamos hecho unos proyectos María Elena así que había confianza al respecto para la misma empresa y la verdad es que fue bastante rápido en su aprobación digamos y bueno esta es la circulación vertical acá está el acceso con el casino y rematamos con un gimnasio en el fondo tiene la misma estrategia de un mall dos tiendas anclas y un recorrido intermedio en el piso menos uno por llamarlo así siempre están las habitaciones en azul las áreas de recreación o zonas tranquilas que le llamábamos nosotros que no es donde se va a jugar pool o se va a tener unas conversaciones muy fuertes sino que más bien es como para leer y contemplar la vista al salar en el la planta principal está el acceso la logística de acceso son este proyecto bueno lo encontramos gigante pero ahora estamos haciendo uno que es diez veces de este más o menos en cantidad de metros cuadrados pero son mucha gente alrededor de 800 personas que comen al mismo tiempo entonces la logística de cómo llegan los buses vienen a almorzar y cómo en el fondo se suben todos juntos en la mañana entonces no es un edificio como que se vaya ocupando en forma programada en el tiempo sino que tiene peak muy alto y el resto del tiempo está vacío bueno tenemos una cocina gigante que es de re-termalización la comida bien hecha de María Elena en el fondo hay estación al camión un espacio de comedores no voy a entrar en muchos detalles porque si no estaríamos mucho mucho tiempo luego la administración y luego estas zonas verdes que son las recreaciones en estos casos que activan los patios abiertos que permiten salir al cerro etcétera hay mesas de pool videojuego etcétera para hacer la vida de los mineros más confortable y al final una multicancha con una piscina y un gimnasio para hacer deporte el tercer piso son casi puras habitaciones y estas son las imágenes del anteproyecto que se presentó son estas bocas que se abren hacia el salar abstracción monumental porque está todo forrado en en corten en acero corten y la idea es perforar también donde van las ventanas para no llenarnos de ventanitas chicas imagínense que cada uno de los módulos tiene cuatro piezas en el fondo más las ventanas del baño etcétera es como bastante difícil de controlar eso entonces la idea es que el revestimiento cubra todo y donde hay ventana se perfora para lograr esta imagen como la imagen que les mostramos al principio que es una escultura de Richard Serra guardando por supuesto la proporción y todo el respeto al artista y bueno la idea de poder hacer estos patios que en realidad también tienen que ser patios como maceteros porque si uno planta un árbol en el desierto lo tiene que cuidar de por vida digamos por vida del árbol no lo puede dejar morir sino multa estas son algunas otras imágenes del proyecto este proyecto lamentablemente no se va a hacer o se va a hacer ahora nos lo encargaron de nuevo pero en otro lugar que tiene otra topografía por lo tanto estamos viendo la opción de remodelar lo existente que es bien pobre digamos o vender tratar de nuevo de vender este proyecto el gimnasio la piscina más del gimnasio esto es el comedor una vista general este es el concurso Santiago College el cual también nos asociamos con Correa 3 para en fondo cumplir con los metros cuadrados para poder presentarnos a este concurso de arquitectura bueno la estrategia es el orden programático en torno al vacío y en el fondo la táctica es la resta en el fondo y generar estos espacios el terreno se emplaza en un gran sitio que está en los trapenses en el sector alto Santiago básicamente la estrategia plantea una gran ficha en donde va generando estas subtracciones y vamos generando patios con distintas jerarquías y armando también distintas situaciones en torno al programa y también según nivel académico del colegio habían otros elementos también importantes del lugar como la topografía la colindancia con un mall finalmente nosotros lo que hicimos fue plantear esta gran ficha que mostramos en el diagrama anterior vinculada con un área de acceso generando una imagen en este punto y luego liberar completamente el resto del terreno para colocar el campo deportivo y además algunas otras operaciones anexas como para generar continuidad de fachada poder cerrar ciertas vistas que eran poco deseables hacia los vecinos y además generar patios que a nivel programático para ellos era muy importante porque cada patio tenía una identidad propia según también los niveles voy a pasar a las vistas aquí aparece claramente esta ficha que comentábamos la liberación completa del terreno y también un poco cerrar parte del proyecto como para evitar ciertas conexiones con otros edificios colindantes margen del acceso del edificio este es el patio lower si no no me olvido otra vista una cosa interesante que también planteamos era un gran patio en donde un patio cívico que también aprovechamos parte de la operación topográfica que tenía el terreno como para generar este tipo de operaciones en donde se reunían todos los alumnos etcétera nuevamente una operación similar pero en contraste con la anterior algo como mucho más tomado al paisaje del lugar una segunda vienta el cliente una pareja que tiene una condición muy importante que es que sea muy muy barato es una casa que se construyó su costo de construcción fue alrededor de las 11 UF por metro cuadrado el proyecto se ubica en la cuarta región en un lugar que se llama Huentelauquén es un lugar bastante árido como pueden ver en la foto es un terreno de primera línea que tiene una vista bien impresionante hacia el mar y una de las condiciones más importantes de este lugar es el viento sur-oeste que viene en esta dirección y que es constante en el lugar hay gente que dice viento lauquén en vez de huentelauquén por lo que el proyecto tenía que buscar resolver ese tema del viento en espacios intermedios el programa es muy simple el programa es un living comedor con una cocina integrada dos dormitorios de visita un baño de visita un dormitorio principal con un baño en suite entonces nos planteamos en el fondo cómo poder resolver el tema del viento y una de las posibles soluciones era poner la casa en su lado más largo enfrentada al viento pero esa estrategia de alguna manera nos hacía mirar hacia el norte hacia el vecino y no hacia el mar por lo que planteamos una especie de planta alargada donde hay un muro perimetral que la va envolviendo pero va generando distintos patios en la zona de atrás entonces acá en el fondo viene la unión de ambas cosas donde tenemos esta caja que mira cristalada que mira hacia el mar y tenemos el muro que va armando esta especie de cinta y va desarrollando tres patios que tienen distintos programas entre sí un patio de estacionamiento un patio ligado a la zona pública y un tercer patio que es una zona de extensión de dormitorio porque se pueden armar por ejemplo tres carpas en ese lugar y la capacidad de la casa aumenta considerablemente con costos bajísimos el emplazamiento de la casa tenemos una pendiente hacia una quebrada y una vista hacia el mar aquí podemos ver la barra con el programa una terraza que igual hay días que obviamente no hay viento y se puede habitar y los tres patios el patio ligado a la zona de estar comedor patio de estacionamiento y patio de carpa una vista más cerca de nuevo el acceso donde se presenta como una casa hermética por atrás van a ver más vivienda en el futuro aprovechamos la vista hacia la quebrada y obviamente la casa entera mira hacia el principal atractivo del lugar que es el mar algunas elevaciones corte donde se puede ver el patio cristal interior terraza cristal con lo que es interesante porque si bien uno está en el patio igual tiene la presencia del mar a través del programa acá ya tenemos algunas vistas esa es una vista desde desde el poniente o desde la zona del mar hacia la casa donde se puede ver donde se ve toda esta fachada que es la más transparente y queda hacia el mar se empieza a entender la transparencia que hay hacia el patio atrás desde una vista desde el lado posterior donde podemos identificar un patio de carpa el patio de estacionamiento y el patio principal que es el de asociado al línico medor y una casa muy muy hermética hacia las posibles futuras construcciones materiales muy simples pino del más barato teñido adoquín de segunda categoría que nos arma estos zócalos de piedra que también tiene que ver un poco con el paisaje que hay unas piedras que tienen ese mismo color se empiezan a repetir algunos detalles que tiene que ver con cómo esconder en el fondo en este caso una ilosa es una casa absolutamente construida en madera solo madera no hay nada no hay nada metálico entonces se esconde el borde de madera de esa especie como de pequeña losa otra vista de la casa el acceso una vista desde la terraza donde tenemos una transparencia hacia el patio una vista desde el interior donde podemos ver la relación con el paisaje las vistas hacia el paisaje también de nuevo se empiezan a repetir algunas cosas dentro de nuestro trabajo que esta obsesión por tratar de abrir lo más posible los espacios interiores y que efectivamente se transformen en terrazas o espacios que son intermedios y que se abren lo más posible a esas zonas exteriores cerrado vistas desde atrás nuevamente una vista nocturna es muy bonito porque la noche cuando está la casa prendida y está cerrada funciona un poco como un faro hay un punto de referencia también del lugar si no no hay luz hay placas solares otras vistas un poco lo que hablábamos antes ¿no es cierto? el patio de atrás se transformó en un patio de arena que funciona muy muy bien porque uno va regulando en el fondo las relaciones que quiere tener si hay mucho viento uno cierra adelante abre hacia atrás si el día está feo en el fondo se cierran las dos líneas de cristales si el día está muy bonito y no hay viento y uno quiere en el fondo una corriente de aire se abre todo y esto se transforma en un espacio continuo entonces de alguna manera va solucionando y ampliándose hacia 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 el lado que necesita según la condición climática veíamos esas especies de mástiles que su función es en el verano poder colocar una malla de kiwi de nuevo material muy barato que se usa durante todo el verano termina el verano se saca y vuelve a la normalidad otras vistas interiores incluso en el baño también se plantea esta transparencia absoluta y cada persona según su pudor puede ir regulando el grado de intimidad que tenga desde totalmente abierto a cerrado acá podemos ver un poco el patio ya más armado en la noche funciona muy bien porque se transforma en una especie de living exterior con un fogón para los que tienen hijos funciona muy bien porque no los encierran en este patio y no tienen donde escaparse porque si están en el otro lado se pueden tirar al barranco a ese barranco que sería algo un poco complicado el cliente de la casa soy yo en mi casa en la playa muy difícil ese cliente pero bueno y el último para abusar absolutamente de su tiempo y hacerlo ya realmente excesivo el proyecto de Santa Pisa Mall Sport que es como la cadena que se sigue desarrollando y que seguimos nosotros siendo sus arquitectos así que estamos felices la estrategia es la playa temática y la táctica las tres alturas queda en el Mall Sport que si ya el mall es difícil para trabajar el mall temático es realmente casi insoportable entonces la verdad es que no sabíamos muy bien cómo afrontar el proyecto y finalmente lo mejor fue dejarse llevar por lo temático y decir bueno que total uno más y lo que la estrategia es incorporar los elementos que están en el lugar en tres niveles donde el primer nivel en el fondo mira a una laguna pequeña laguna no sé es casi una piscina que la tienen llena de veleros no sé si han ido por ahí entonces se relaciona con ese nivel y al mismo tiempo se relaciona con perdón se relaciona también con la ola que es esta ventana que da hacia el lado y una ola donde se puede hacer surf una ola artificial para hacer ¿cómo se llama? Waveboard tiene una tablita chica en el fondo en el segundo en el segundo nivel uno abre bueno la vista hacia la ola y ve a la gente saltar digamos pero también hacia las velas de los de los yates que están afuera en venta y en el tercer nivel está la playa entonces bueno el primer nivel desarrolla la barra contra el ventanal aquí estaría la ola es una ola que en rigor es una sociedad es parte del proyecto bueno el salón principal unas escaleras que llevan al subterráneo y la escalera principal donde aquí se ubica la tienda que provee también de equipos a la ola el segundo piso en el fondo el salón principal mira también hacia la ola pero se abre una terraza que se complementa entonces con la vista a esos yates y esos veleros con sus velas desplegadas se ubica la cocina y permite bueno también están los baños y permite subir al tercer nivel donde se ubica una terraza abierta que es la playa en el fondo este es un detalle de la fachada la escalera es todo bien bien en onda playero surf por eso tiene estas imágenes también como de tablas de surf etcétera que son una fotografía gigante ahí arriba la terraza la escalera que sigue subiendo esta es la la sala principal como las tablas de surf una pequeña división para los pasaplatos etcétera la ola detalle del baño que es un un elemento que es de la misma forma que se hizo en Santa Pizza que en el fondo salen los hombres y mujeres y se pueden como comparten este espacio en el fondo cosa que también es ilegal pero bueno hay formas de hacerlo digamos que ponen un tabique falso para que lo prueben y finalmente en el tercer piso una playa de arena con arena con un quincho etcétera un lugar como que queríamos que se sintiera estar en otra parte digamos con las olas al fondo y fogón etcétera eso y no sé si vale la pena mostrarlo lo que está en proceso como pasarlo rápidamente una casa en el sur que esperemos empiece a construir luego una casa que está ya casi lista en San Bernardo esa es la foto de la obra de hace una semana otro proyecto al lado de la casa que se está terminando eso es gracias que se está en el sur que se está en el sur de la casa y que se está en el sur de la casa